Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barça cae en octavos de final a manos del PSG 16 años después. Recordemos que el Barcelona no cae en Champions desde el año 2007. Y lo más grave es que el Barça cae ante un equipo que es claramente inferior. Y ayer se vio en el campo. Este PSG no es superior al Barcelona. Este PSG no es el Bayern, que nos ha metido 8-2. Y tú, aunque te quedas frustrado, pues dices y reconoces que el Bayern es claramente superior en los alpasado por encima. Ayer se ha visto que este PSG es un equipo que roza la mediocridad, sobre todo cuando juega sin Neymar. Y ayer hemos caído por culpa de un enterador que fue cobarde, fue muy cobarde en el Camp Nou. Con un planteamiento de equipo chico. Salió a defender. Y, lógicamente, pues el Barça históricamente cuando sale a defender, pues pasa lo que pasó en Roma, en Anfield, etc. Nos acaban pintando la cara. Y todo indica que este entrenador, Ronald Koeman, para mí le queda al Barça grande. Y no conoce para nada la filosofía del Barcelona ni el ADN del Barça. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, hay que seguir luchando por esta liga. Y hay que intentar ganar la Copa del Rey. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que la eliminación del Barcelona de ayer en octavos de final ya tiene consecuencias. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya tiene decidida la lista de descartes del Barcelona para este año 2021, con cinco fichajes bomba para hacer un equipo altamente competitivo para Leo Messi. Los jugadores que no van a seguir en el Barcelona en este verano son, ahí vamos, el bosnio Pjanic, l'Englet, el portero Neto, el central francés Umtiti, el delantero danés Braithwaite, el centrocampista brasileño Filip Coutinho, el lateral español Junior Firpo, Antoine Griezmann y Ronald Koiman. Ronald Koiman con matices. Si Ronald Koiman no gana la Copa de Rey y no se clasifica como mínimo segundo en la liga, está fuera. Lógicamente me parece más que correcta esta lista de bajas del Barcelona. Yo lo firmaría ahora mismo y estoy completamente de acuerdo con nuestro presi. Y ahora viene lo bueno. Los cinco fichajes bomba para el Barcelona, para la próxima temporada y para hacer un equipo altamente competitivo para el mejor jugador de la historia, Leo Messi, según afirma la misma fuente son el central español Erick García. Recordemos que Erick García está prácticamente cerrado y va a venir gratis este próximo verano a nuestro Barça. El segundo fichaje bomba es el todavía defensa del Bayer Múnich. El central austriaco David Alaba. David Alaba, como ya informé, ya hay total acuerdo con sus agentes y será jugador del Barcelona este próximo verano. También vendría gratis porque como sabemos no va a renovar con su actual club, el Bayern Múnich y se le ha terminado el contrato. El tercer fichaje del Barcelona para la próxima temporada es un centrocampista físicamente es brutal y es el todavía jugador del Liverpool el centrocampista holandés Wijnaldum. Como ya dije en anteriores vídeos, Messi se quedó sorprendido con el rendimiento de Wijnaldum y el partidazo que hizo la famosa eliminatoria de Anfield marcando dos goles siendo el mejor del partido. Wijnaldum será con total seguridad nuevo jugador del Barcelona a partir de este verano. El cuarto fichaje del Barcelona va a ser con total probabilidad el delantero argentino que medita todavía en el City el Kun Agüero. El Kun Agüero ya hay un acuerdo con el Barcelona las negociaciones según informan varias fuentes van en buen camino y ya hay acuerdo con el Barça. Llegaría lógicamente gratis porque lo sabemos Agüero se le acabó el contrato no va a renovar con el City. Y el quinto fichaje y es el fichaje bombazo del Barcelona para este verano uno de los jugadores más deseados para Real Madrid de Zorentino Pérez es nada más y nada menos que el actual delantero del Borussia Dortmund el espectacular killer noruego Erling Braut Haaland como ya informé ya hay total acuerdo con Mino Rayola y también con el Borussia Dortmund va a ser el fichajazo bomba sin lugar a dudas del Barcelona para este verano y va a ser el jugador que va a convencer definitivamente a Messi para que siga en nuestro Barça y para que el Barça tenga el mejor equipo del mundo en este mismo verano y aspirar a ganarlo todo. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo